Los conflictos entre habitantes de la comunidad de Sevina y Nahuatzen continúan por tercer día consecutivo y este viernes, armados con palos, piedras y machetes, cada grupo se ha trincherado en los límites de las 1.400 hectáreas de terreno en disputa, en una situación de tensión que podría derivar en enfrentamiento. En una actitud un poco más radical, luego de la agresión que sufrieron por parte de sus vecinos de Sevina, los habitantes de Nahuatzen causaron algunos destrozos a la presidencia municipal durante la tarde-noche del jueves y ya han bloqueado los accesos a la cabecera municipal. Durante la noche del miércoles y todo el jueves, ninguna autoridad estatal se presentó al lugar del conflicto, a pesar de que se registraron tres lesionados y cinco vehículos quemados, y solo se informó que este viernes se entablaría una mesa de diálogo con ambas partes y autoridades. La mañana de este viernes, habitantes de Sevina llegaron a Morelia y bloquearon la circulación del libramiento sur frente a Casa de Gobierno para solicitar la intervención de las autoridades en este conflicto agrario que a decir de ellos mismos ya tiene muchos años. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.